¿Me fijen? O soy yo nomás, güey, te loco. En este video vamos a ver un... Güeyon, estoy viendo cómo sale una... Es 3D, es como se dije ahí, culiado. Pero estoy viendo cómo sale... Güeyon, se está expandiendo la vagina. Se está expandiendo la vagina, güeyon. ¿Qué es esta, güey? Güey, no puede ser TikTok que está peligroso, culiado.